Bueno, vamos a hacer el unboxing del segundo regalo que me han traído los reyes Gracias a Robótica, que es la tienda de España que reparte los regalos de robots que traen los reyes Vamos a ver lo que es ¡Chan, chan, chan! Miedo, intriga, dolor de barriga, ilusión ¿Qué será? Siempre, siempre me pongo nervioso abriendo los regalos Vamos a ver qué es esto Una carta de los reyes Y esto es un... veamos, veamos Vamos a quitar esto Y esto Y esto ¡Wow! Hi-Tech Robot Fang Esto es un robot programable 36 programables actions in one run Tiene un robot grande, forma así un poco de astronauta, ¿no? Y uno psiquetito Vamos a ver cómo va esto No está mal nunca Mirad las instrucciones Y aquí tiene un montón de papelitos Vamos a dejar la caja aquí Y vamos a ver El robot chiquetito Que viene un poquito atado Viene un poquito atado Para que no se desmonteñada Eso está Pero que muy bien Bien, aquí tenemos el robot chiquetito Que tiene unos plastiquitos Aquí tenemos el chiquetito Y ahora el grande Que viene bastante bien Pillado Voy a buscar unas tijeras o algo A ver Ya está, ya está Ya tengo las tijeras aquí Con cuidado Y los pies También los trae Bastante bien pillados Podéis pasar el video para adelante Que supongo que habrá Cosa más Interesante que ve Vamos Que se le va a escapar Bueno Esto lo vamos a poner aquí Y vamos a ver Que tiene esto Tiene un libro de instrucciones Que no ve Veamos El robot grande El robot chiquetito El robot chiquetito A ver Es un robot de cuerda Simplemente A ver Vamos a darle más cuerdas Vamos chicos Lo que hace Y lo que hace es andar Ups Ahí se ha quedado Muy bien Bueno Programa un robot Viene en inglés 36 años Programa El sensor de sonido inteligente Detector de obstáculos Comunique con su Familia robot Que sea el chiquetito Vale 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 Las pilas que trae Tiene una cabeza que da vueltas Turning head Flashing eyes Ojos que Relumbran Comunicador Los brazos que se pueden cambiar Con un tornillo Tiene aquí un tornillo Y se pueden cambiar de sitio Para que tengan Distinto aspecto Los pies que se mueven Y puede agarrar Pequeños objetos Por ejemplo Le podemos poner A ver No cabe Vamos a ponerle Por ejemplo A ver si a un caramelito Le cabe Bien Puede llevar Un caramelo Oh que chulo Está bien Está bien Bueno Luego tiene La espalda Que es programable El botón Encendido y apagado Que está Aquí abajo Y las pilas Que van aquí Vamos a ver Cómo van las pilas Ahora veremos Cómo van las pilas Battery installation Lo apagas Lo apagas Ajá 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 O sea Que hay que quitar El tornillo este Hay que ponerle las pilas Yo no sé Donde tú compras el pan No Sí ¿Donde está moreno? No Yo no lo sé No lo tengo por qué saber ¿Qué quieres? Sí Ya sé dónde ¿No quieres? No Sí Ya está Te trae un bizcochito De 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 Pero Medianito Ajá Con eso Sin eso Que yo Decir Con Con crema Sin crema Medianito Para comer Un Oye Oye ¿Tú qué? ¿Qué hace Que tú Aquí? ¿Tú qué? 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 ¿Tú qué?